con un grupito de españoles y nos fuimos de cena lo que tenemos que tener de amigos que está fuera de España Muy buenas a todos chicos estamos en un nuevo vídeo cardio hecho, boxing hecho hipopresivos hechos nos vamos a entrenar además son las 8.15 y tengo dormido a las 11, o sea que tengo que ir a muerte en el entrenamiento de hoy no viene chichi, está malo así que ya no sé qué decirles con chichi está malo, me han dicho que soy un médico entrenar solo es diferente también es que me gusta porque vamos pillando el ritmo pero bueno, vamos a la recaña y a ver qué tal va a estar en la reunión de luego que tampoco os puedo contar nada pero os puedo decir si he ido bien o no ¿no? sí eso sí tengo mucha hambre está muy buena la crema de arroz os lo juro, o sea, me encanta o sea, luego volumen no me apetece de hecho no me la tomo así pero es que en definición como que la ansé tanto o sea, tomármela así y todo está buenísima, tío está increíble así que nada, muy pa'o luego, posible no sabéis lo que me duelen las piernas o sea, es una animalada o sea ya remitiste mucha caña pero esto como apagadas directamente como que no funciona están reseteadas están ahí débiles están débiles o sea, muy pa'o ¡no, acá tenemos un busλό nevino! ¡no, acá estás lo que nos deja ver! ¡Suscríbete al canal! 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 side of the chest back up the bicep last spread side tricep back up the back y 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 SIDE CHESTS RAT DOUBLE SIDE CHESTS BAD SPRAY SIDE TRICENT TROMINAL THIGH RAT MOST MUSCULAR RAT bien y descansar por un minuto ok quiero el pie derecho un poco más atrás quiero que este Scooby, ajá, yes, yes, right there y estar recto, ok, parte de arriba, recto ajá, la otra cosa es, Joan, es la parte izquierda, ahí tienes un hoyo, tienes que cubrir eso un hueco, aquí en la parte izquierda, hay un, ajá, tienes que cubrir, no tiene que ver ningún hoyo, ajá ok no dale vamos el pie un poco atrás, yes todo el aire, ya, todo el aire del pecho ahí, yes ajá, bien bien ok relajate el side tricep también, el pie tiene que estar atrás vamos, side tricep ahí sí yes good ok el, uh, back to the bicep si la, la, los, las manos quiero que las manos estén, um, ah, que, que, que los muevas, mira ya los, 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 las manos, los dedos si para, para, para los oídos ya, yes ajá para sacar más paisa ok dale con los mismos, los dedos para los oídos y vamos ya no es más w w sí ok vamos a hacer tres rondas ok la primera va a ser ocho segundos la segunda va a ser diez la tercera va a ser doce seguidas la primera va a ser ocho segundos ok, detener las poses segundo va a ser diez segundos tercero doce segundos pero, ¿todas seguidas? ajá, ya se las voy a contar acaba la de ocho empieza la de diez mira una ronda van a ser todas las poses cada pose va a ser ocho segundos segunda ronda todas las poses diez segundos cuanta es ocho segundos? tercera ronda todas las poses doce segundos ok, pero ¿cuánto descansamos entre rondas? ¿no descansamos? cada ronda va a ser dos minutos ok ok, ok ok, no veo la primera condición esto es lo más importante ok ok primera ronda aquí vamos ocho segundos front relax All right, front double bicep, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos, Gohan. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Side chest. A sacar condición, vamos. Ahí, yay. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Back up. Ocho, ocho, nueve, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Back last breath. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Side chest. Vamos, gohan. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Down more thigh. Ten, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos, gohan. Vamos, gohan. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. OK, dos minutos, yo los voy a contar aquí. Relax. Descansa. Dos minutos. Toma agua. Front double bicep. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Front last breath. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Side chest. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Side chest. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Side chest. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Damos el time. Yeah. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Most muscular. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Relájate. Diez, nueve, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos, from last breath. Gracias. Muy bien, muy bien. Doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Side chest. Bien, esta es la última. Vamos, dale duro. Está correcto, ok? Vamos. Vamos, doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Backed up. Backed up. Doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. So, tricep. And let's spread. Vamos, abre, abre. Doce, 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 once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. So, tricep. So, tricep. Doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos, doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos, doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Front relax. Front relax. Quarter turn to the right. 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 Relax. y se la un limón frente a la bicep frente a la bicep frente a la bicep frente a la bicep Back to the whole bicep. Back last spread. Back last spread. Dale, 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 bien. Thigh, tricep. Down your thigh. y los musculos y relájate muy bien muy bien muy bien muy bien dura eh así van a ser así van a ser cada semana vamos a limpiar el cost vamos a hacer las 3 rondas para calentar y luego vamos a ajustar unas cosas y luego 3 rondas duras y luego un back up set ok así va a ser la técnica me encanta yo sigo pasando todos los días ya 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 porque eso mira porque si la cosa está cerca especialmente aquí te van a tener y si no puedes detener las poses eso va a ser no no voy a llevar ahí y las voy a clavar todas perfectas lo tengo clarísimo es importante y te van a poner rondas y rondas y rondas porque a veces cuando está cerca ahí van a ser todo va a ser definitivo en detener las poses y como la detiene la gente si tiene la condición para seguir y seguir y seguir ok perfecto la semana de nuevo te tengo que pagar ya para la semana que viene haría parte haría parte de dinero de Fede para coger otro pack ok ahora lo miramos si quiero ver porque ya sabía que querías hacer dos sesiones en la semana la única otro día que yo quizás puedo hacer va a ser viernes si es posible en la mañana a la mañana wow bueno no 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 en el mismo tiempo en el mismo tiempo vale bueno déjame hablarlo con Fede y lo veo por tema de horarios de vídeos también sábado es imposible no 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 porque ya tengo no sábados no a este tiempo no ok quiero ver si no puedes viernes dime que otro en las en las en fin de semana no puedo a este horario pero entre la otra semana dime que otro día que puedas porque también quiero quiero tener unos días de 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 ya ok si si lo entiendo lo entiendo y bueno te te escribo y lo hablamos vale ya ok perfecto muchas gracias adiós 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 chao chao cada pose bien aguantada aprendiendo a respirar en cada pose podríamos hacerlo así nosotros por las mañanas no 12 pero 10 segundos aguantar una de 8 toda la ronda ¿no? una de 5 otra de 8 y otra de o sea una rápida en plan marca 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 otra de 8 aguanta se trae bien de joder y yo te diría incluso de una sin el espejo mirándome a mi para porque de repente doble vicio cuando estás sin el espejo abrimos las piernas por ejemplo eso lo hace siempre ¿sí? vale sí, sí lo vamos a hacer y también las transiciones si quieres un rato una tarde coge y decir aquí voy a hacer así para ya tener unas tú marcadas y saber qué vas a hacer lo que queremos se hace como una rutina unas transiciones o sea haces cosas pero como no las tienes en plan dichas esto va a ser así yo que te diría de como no te sale natural por así decirlo ¿sabes? 24 sí de Twitch encendido y ahora pasamos a Powerbar mira qué guapo así como está puesto con el fondo este así más urbano está aquí que voy a entrar en una reunión ahora he acabado Twitch tengo la reunión que tengo todos los días que tengo muchas ganas de ir contándo en algún momento pero mira qué guapo es que está muy bien así la verdad le he quitado las cosas es el fondo de pantalla pero le he quitado las cosas porque si no no os lo podía enseñar pero me mola bastante además de decirlo con esto así como que me queda todo bien que por cierto chicos sabéis que hay descuentos estamos en promos en semana con muchísimo descuento en la sección de Poglifting tenéis cinturones que están el de palanca a 70 pavos el de villa a 40 pavos las rodilleras pro que son las que tiré 300 euros de día están a 60 pavos que son muy muy baratas de hecho nos están comprando a nivel europeo esas rodilleras estoy flipando de hecho me mola bastante sleepers los tenéis por 30 pavos extras por 15 pavos hay muchísimas cosas así que chicos echadle un ojo además chicos rebajados en la web como cascos y ese tipo de cosas dadle caña chicos y aprovechadlo además tenéis en verdad les estoy diciendo esto y se aparece como en la tienda ahí abajo que está súper guapo en youtube así que si bajáis un pelín así el vídeo os aparece la tienda y le podéis dar caña ahora luego os comento un poquito sobre el Posing porque me parece que ya sea la mejor clase de Posing que he tenido sin ninguna duda he aprendido una cosa muy importante que ahora os quiero comentar y lo dicho me voy a mi reunioncita de zoom estoy viendo tengo un plan que sabéis que el otro día grabamos con ellos y la verdad que me está gustando mucho estoy últimamente encontrando en youtube bastantes cosas que me gustan que estoy viendo o sea que muy muy guay y chicos 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 me voy a la llamada y voy a cenar chao 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 bueno ya ha acabado un poquito mi día la verdad que un poco caótico el día pero bueno como están siendo últimamente siempre pero al menos estoy en casa pero lo único que me pasa toda la tarde normalmente pues un twitch o reunido y demás por cierto me han baneado de twitch durante 24 horas por ponerte en tanda por mañar de competición tío o enseñar genitales o no sé qué ponía ¿has enseñado un huevo? puede ser que sea un huevo la verdad pero no en serio tío os iba a decir que tío me han hecho un montón twitch encima me han pasado como el rótulo que vamos a utilizar para es que está guapísimo encima me han pasado el rótulo que vamos a utilizar para las videollamadas y demás te mola a ti Marta está muy guapo me han cambiado una cosa un detalle que he pedido que me cambiasen pero está guapísimo tío tengo que hacer la prueba todavía con Marta pero es en plan como súper bien organizado porque la cámara principal es la de twitch que es la que se pondrá como en la videollamada pero yo a la vez hablaré con la webcam con la otra persona y a la otra persona la encuadraré en la pantalla esta o sea en el rótulo realmente es lo que se ve no sé como que tengo mucha ilusión por hacerlo que Marta y yo tenemos que hacer la prueba todavía de ver cómo se haría tengo un montón de ilusión por hacerlo y tío y con twitch estoy súper a fuego y de repente tío me han maneado de twitch tío y es en plan buah o sea como que me ha pegado un bajón que flipas porque es una mierda o sea mira el rótulo es esto está muy guapo ¿eh Marta? o sea no sé si es la hora que estoy pero bueno ya si no ya lo veréis mi idea es hacer tengo muchísima gente apuntada me habéis dicho muchísima gente en twitch antes me ha encantado o sea que me lo dije así la verdad y me ha apuntado mucha gente que veo a ver me ha decido esa gente también que no era posible traer rayos lo digo pero sí también gente que sí que era posible y me hace ilusión entonces bueno quiero hacerlo los domingos a ver cómo va a ver si os mola pero ya sabéis que estoy haciendo mucho twitch y puedo hacer más allá de los domingos haré más allá de los domingos eh tíos no sé estoy súper contento la verdad con twitch y me mola mucho lo estoy pasando súper súper bien y quiero centrar mucho mi contenido en como quiero centrar mi vida en hacer mucho contenido y también todo lo que estamos organizando estos días es un poco por eso y luego más allá de eso eh perdona es que me he liado con el tema del posting voy a hacer una locura de clase quiero empezar a hacer ya dos clases de posting que mira me lo voy a me lo voy a apuntar ahora mientras hablo con vosotros a hablar posting dos sesiones porque tengo que acordar la segunda sesión cuando la hacemos tengo que volver a pagar por cierto pero tengo que bueno la primera no lo he pagado a Fede realmente pero tengo que ver cuando hacemos la segunda sesión y se lo que voy a pagar a Fede pero tengo que ver cuando hago la segunda sesión de posting a la semana a ver cuando puede él también quiero que me encaje bien para no estar muy cerca de una sesión con otra quiero que me encaje bien para grabar vídeos porque sé que os mola mucho pero la sesión de posting ya ha sido dura o sea pero he aprendido bastante a respirar mientras hago la sesión que es algo muy positivo así que bueno tú como lo has visto a mí me ha gustado mucho además he aprendido a respirar bastante estás aprendiendo a respirar no estoy muy bien también había un momento que me daba igual realmente cuántos segundos estar y yo he dicho hostia me está dando igual cuántos segundos estar en la pose salvo el doble bíceps que tienes que aprender a pero el doble bíceps sé por lo menos marcar un poquito el vacío sí quito el vacío pero se queda marcada la forma aunque no esté vacío súper pronunciado incluso creo que si respiro un poco puedo volver a marcar el vacío más corto ya obviamente puedes volver a quitar y volver a hacer la pose yo creo sí o sea hay que mirar realmente Pablo nos dijo que Dere lo hacía y no has quitado y pudo la pose bueno ¿Puedo preguntar a Yuriko? sí y es ir trabajando ya las siete semanas así que estamos a muerte chicos estamos súper súper a muerte con ella no sé estoy muy contento mañana por cierto haremos fotos mañana me tengo que depilar también porque me han colado ahí un poco ¿por qué hora lo tienes? me iré a depilarme a las cinco y media o sea que me van a reventar hermano me van a follar mal dicho pero tengo que hacerme la última sesión a cero cinco y media así que después de hacerme la sesión de fotos que haremos del producto que veréis mañana que está muy guapo me iré a depilarme y ya me quedaré la verdad que depilado yo creo que voy a bajar un poquito de porcentaje de grasa así que chicos espero que os haya gustado el vídeo recordad suscribiros recordad que tenéis todas las ofertas de PbStudio de PbPower Barret como queráis llamarlo tenéis por ahí abajo y chicos me siento enorme valorad mucho los vídeos diarios que no se está llevando mucho curro en serio está siendo increíble pero yo lo estoy valorando mucho también os lo digo pero bueno todos los que no seáis suscritos los likes que podéis dejar todo eso se va a valorar un montón chicos un beso enorme nos vemos